Hoy veremos cómo ver tus publicaciones en tu app de YouTube Studio, sean preguntas con imágenes o quiz. Vamos a abrir nuestra aplicación. Una vez en esta parte le darán donde dice Analítica. Y luego pulsarán donde dice Contenido. En la parte de abajo pulsan en Publicaciones. Una vez aquí podemos ver las impresiones, los likes de esas publicaciones y los suscriptores que consiguen esas publicaciones. Pero nos vamos a centrar en las preguntas, publicaciones de imágenes, encuestas, whishies, nos enfocaremos en esta parte para que vean, pero hay más cosas, pueden ver las preguntas que hago y la cantidad de respuestas por preguntas, a medida que los usuarios responden. Así pueden observar cuáles de sus publicaciones le están interesando a sus usuarios, para que enfoquen más esfuerzo en ese tipo de pregunta. Es una forma de interactuar con tu público sin hacer vídeos. Pasaremos a las siguientes opciones, para seguir mirando un poco más, publicaciones de texto, publicaciones por vídeo. Por el momento solo hago quiz pero ustedes pueden hacer en todas las que mostré.